bueno mi gente de capo news miren mucha gente se ha estado preguntando del tema del alfa el jefe featuring bullying 47 el tema anunciado para el día de ayer sábado 18 el día en que el alfa sierra en el choliseo de puerto rico un algunas giras el tema no salió la gente de una vez empezaron a preguntar qué está pasando prometió el tema del alfa donde el tema no lo ha lanzado miren sencillo la música es un negocio todo el mundo sabe que hay que algo por más que tú lo hagas compasión llega un punto que se convierte en negocio y en los negocios los las estrategias no se pueden desperdiciar la como le digo las oportunidades no se pueden desperdiciar para que estemos más claro el alfa hace un concierto sábado sierra durísimo a casa ayer en el choliseo de puerto rico bendiciones alfa por tu concierto bendiciones también porque tuviste de cumpleaños bien si lanza el tema va a tener dos temas diferentes sonando en las redes lo del concierto y lo del tema con bullying y ya para el lunes o ya va está prácticamente olvidado ustedes saben cómo es la música urbana ustedes saben cómo es el mundo de las redes de la tecnología en el más conveniente para ambos ya que bullying está de gira también en los eeuu es más conveniente luego de que pase el sonido de del concierto ya un ejemplo hoy domingo mañana lunes ya lo del concierto base va a ser noticia vieja lanzar el tema no el lunes sino el martes o el miércoles lanzarlo porque el tema está hecho y el vídeo también para volver y asegurar varios días de sonido tanto para el alfa como para bullying esa es la razón por la cual el tema no lo lanzaron el sábado no no era necesario el alfa lo anunció pero luego se puso a pensar o alguien de su entorno le dijo fulano no te conviene lánzalo para el martes o lánzalo para para el miércoles otra cosa otra cosa ustedes saben que en la música hay una guerra fría con varios artistas rochi le voy a le voy a revelar algo cuando rochi sea que el tema de anuel o con anuel inmediatamente va a salir el tema de anuel y toquicha arriba para tumbar el de rochi también va a salir del alfa porque eso estaba pautado para el martes va a salir del alfa también con 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 bullying no por bullying sino por la por la compañía del alfa y por la compañía de raimi paulus o paulus music para que sepan ese otra otra razón por la que también esos temas no han salido que rochi lo ha anunciado y lo ha anunciado y no ha salido apúntenlo lo dijo de capo music inmediatamente rochi lanza su tema que estaba pautado para el martes o el miércoles porque él lo hacía lo martes ahora lo está haciendo los miércoles o un martes un miércoles inmediatamente raimi paulus va a tirar de toquicha con anuel encima del de rochi y ahí viene también el del alfa todo eso viene en la semana que viene para asegurar el sonido por lo menos del fin de año así que ya ustedes saben mi gente de capo music de capo music punto net